La fiesta podía ser de Ben-Hur porque con un empate se consagraba como campeón del torneo clausura y por haber ganado la apertura, bueno, evitaba que se juegue una final, la del absoluto. Arranca el partido pero se detiene en el minuto 5 para un nuevo reconocimiento hacia Iván Gómez. Desde este lateral, Grosso, Tuni López, Centro, Bianciotti y Lucho Pogonza. Con un remate potente le daba la victoria a Ben-Hur que con un empate ya celebraba, imagínense, ganando. Pero bueno, reaccionará Peñarol, Weizen, Gino Alesio, Penal marca Franco Ceballos por parte de Luciano Kummer. El ex-Ben-Hur Leonardo Matías Ochoa remata alto, potente, derrota a Matías Astrada e igualaba las acciones. Así culminaba la primera parte, poco sucedió en el complemento. Roja primero para Chantiri, luego para el polaco Damián Arnol por un exceso verbal. Y por último esto que no deja de ser lamentable, Ochoa que estaba muy caliente, así reacciona. Contra el árbitro, bueno, seguramente habrá una larga suspensión. Finalizaba en Barrio 9 de Julio el partido, llegaban las noticias, perdió el 9 con Brown y Ben-Hur. Era campeón, le alcanzaba el empate, ni que hablar con la derrota además también de 9 de Julio. 27 partidos invictos. Ganó el apertura, también el clausura, por eso es el monarca absoluto de la temporada y definitivamente inscribe su nombre en la historia, el equipo del gringo Barbero. Realmente este grupo se lo merecía, un gran esfuerzo del 24 de enero, tuvimos varias bajas al final del torneo, muchos jugadores del límite amarilla, sabíamos que Ochoa no tenía que escapar ahora. Y bueno, este grupo se lo merece realmente por el gran esfuerzo que ha sido. ¿Y por qué este grupo, además de merecerse ser campeón, terminó en victoria, Rafaelina? Creo que era la historia grande de la liga y es convencimiento, de espíritu y es una familia. ¿Y los que hay hijos, vamos por lo más grande, vamos por el ascenso? De paso a paso. Gracias Martín.